Hoy os presentamos la review del pequeño QNAP TS253 Pro, un servidor NAS para empresas en formato torre con procesador de gran potencia. QNAP TS253 Pro, un servidor NAS con procesador Intel Celeron de 4 núcleos a 2 GHz, con la posibilidad de aumentar su velocidad hasta 2,41 GHz de forma automática en momentos de máxima carga. En el frontal vemos sus bahías para discos duros con cierre por llave y con sistema de extracción e inserción de discos duros en caliente y construcción en metal para mejorar la refrigeración de los discos duros. LEDs de operación, botón de encendido, botón de One Touch Copy y puerto USB 3.0 frontal. En la parte trasera, ventilador que refrigerará los discos duros dependiendo de su temperatura, conexión HDMI para visionado de cámaras IP en directo, para utilizar nuestro servidor NAS como un ordenador normal con el sistema QVPC y por supuesto para reproducción de contenidos multimedia en nuestro televisor. Doble puerto RJ45 que nos proporcionará más de 200 MB por segundo, ya sea con transferencias normales o con encriptación AES a 256 bits. Un gran avance gracias a su procesador de 4 núcleos. Doble conexión USB 3.0 que nos permitirá aumentar la capacidad máxima de 12 TB hasta 60 TB mediante unidades de expansión UX800P y además a la cual podremos conectar discos duros externos, impresoras o SAIS. Y su conexión de corriente que nos proporcionará un consumo máximo de 16,34 W en operación. Vamos a pasar a desmontar este pequeño servidor NAS para que veáis su interior. En este lateral, el interior del ventilador, las conexiones a la placa base totalmente cogidas y aseguradas y en el otro lateral tenemos su placa base con su memoria RAM preinstalada de 2 GB de DR3L que mejora el consumo y el segundo zócalo que nos permitirá aumentar la memoria RAM de este servidor NAS de 2 GB hasta 8. Y de forma totalmente exclusiva podremos aumentar hasta 16 GB la memoria de este servidor NAS en cloudea.com. Espero que os haya gustado esta pequeña review del QNAP TS253 Pro. Nos vemos en próximos vídeos en cloudea.com barra blog y por supuesto en nuestro canal de YouTube. Gracias. 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 Gracias.